Miren chicas, vengo a ver si hay tazas aquí, porque me hacen falta tazas, ya todas se me han roto Y estaba viendo ahorita estas de aquí, miren, miren este que color tan bonito, miren que color tan bonito Y hay un montón, miren estas, hay muchísimas, muchísimas tazas, yo que necesito Miren estas fueron las tazas por las que me decidí, son bonitas, bueno a mi me gustaron bastante Es gris con blanco, en lo que me fijé es de que son un poquito anchas Entonces por cualquier cosa de que mis hijos le vayan a pegar algo así, no se voltean tan fácil Eso fue lo que me fijé para decidir por estas tazas Y el color también, no me decidía este color o este Y entonces traje 3 y 3, porque ya ven que aquí somos 6 Entonces traje 3 y 3, me costaron a 50 pesos cada una, miren Compré las 6 y también estuve comprando este refractario Desde cuando yo quería uno así como estos, pero no me decidí a comprarlo Y esta vez dije, sí, ahora sí lo voy a comprar Entonces estuve comprando este, hoy está súper pesadísimo Este me costó 80 pesos, miren aquí viene el precio Está muy bueno como para hacer la Carlota de Limón De hecho ahorita lo voy a lavar y la voy a hacer para estrenarlo Y este, estas cosas de aquí tienen un significado muy especial Porque este es un regalito de todas ustedes Ya que este, pues como ven ya recibí mi pago Mi primer pago de aquí del canal Y este, pues con el primer pago compré esto Gracias a que ustedes me han apoyado Gracias a que ustedes han visto mis videos A que ven los anuncios Entonces este, pues ya ven que YouTube paga por cada anuncio que ustedes ven Entonces gracias a eso, gracias al Eterno Pues obtuve mi primer pago Y compré estas cositas lindas Muchas gracias chicas Hola chicas, bueno pues como vieron Este, ya recibí mi primer pago de YouTube Estoy muy contenta, estoy muy emocionada Les voy a contar un poquito sobre el proceso de cómo fue Bueno, es que YouTube para poder monetizar el canal Te pide 4000 horas de reproducción y 1000 suscriptores Yo a los dos meses y medio de que había subido mi primer video Fue que alcancé las 4000 horas de reproducción A los dos meses y medio Pero en suscriptores iba bien baja Iba como en 600 suscriptores Este, me costó bastante trabajo Ahora tenía que esperar hasta llegar hasta los 1000 suscriptores Y me costó un poquito de trabajo Este, y ya, de repente A los 4 meses de que había subido mi primer video Llegué a los 1000 suscriptores En ese entonces ya tenía como 8000 horas de reproducción Pero bueno Este, entonces ese día que alcancé la meta Estaba yo bien, bien feliz, bien contenta De hecho les, les hice un pequeño clip Este, avisándoles que ya Este, había empezado a monetizar mi canal Estaba yo que no cabía de la emoción En serio, muchas gracias Muchas gracias a todas esas personas que Que me ayudaron a llegar a mi meta Cuando yo alcancé mi meta Al otro día me llegó este, un correo de YouTube En donde me avisaba que yo ya podía monetizar Ya me daba ahí la opción Es una serie de pasos que hay que seguir Este, ya no lo recuerdo muy bien Pero este Pues si me decía que si quería ser socio O no sé qué, algo así Yo le piqué que sí Y me apareció así como que una palomita Después me aparecía como que tenía que hacer una cuenta De Google AdSense La hice Y este, también igual Ya cuando la hice Me decían que me tenía que esperar A que validaran mi canal Que una persona iba a estar checando mi canal Este, para ver si era apto para la monetización Este, ese paso me tardó como 3 días 3 días me tardó en que se completara Bueno, el chiste es que aceptaron mi canal Y cuando se aceptó mi canal Este, bueno, pues me decía que ya podía monetizar Y que ya, este Que iban a poner, este Anuncios en mis videos Y, este, pues me daba la opción De que yo pusiera los anuncios O que YouTube los pusiera La verdad es que todavía no sé poner los anuncios La verdad No he, no he investigado un poquito sobre eso Entonces yo dejo que YouTube ponga los anuncios Yo no los pongo YouTube los pone por mí Y bueno, eso fue la primer semana de junio Cuando ya empezaron a aparecer anuncios en mi canal La segunda semana de junio Fue cuando me llegó otro correo Diciéndome Que ya había alcanzado La cantidad mínima Para que me enviaran el famoso PIN Que es un código que te envían a tu casa Para validar tu dirección Entonces, este A la semana alcancé los 200 pesos Que te piden para poderte enviar el PIN Me llegó un correo Donde me decían Que tenía que tomarle una foto A mi credencial del INE Para validar este Mi identidad Entonces yo Ahí en el mismo correo Te da la opción de tomar foto Entonces yo tomé la foto Y se envió Y ya me apareció ahí como una palomita Donde decía Este Identidad validada Entonces me decían Que ya nada más tenía que esperar El PIN Y que me llegaba De 3 a 4 semanas Creo que en ese lapso Fue cuando me pedían Llenar un formulario Para meter mi IRFC Entonces yo fui al SAT Y a tramitar mi IRFC Pero resulta Que ya mi IRFC Alguien lo había tramitado No sé quién No sé cómo Pero ya me habían tramitado mi IRFC El del SAT Me dijo que había una opción En el que uno podía tramitar Su IRFC por internet Yo no sabía de eso Entonces este Pues yo pensaba Que lo iba a ir a tramitar Por primera vez Pero no Ya alguien me lo había tramitado Pero no tenía Este Un régimen Entonces este Esa era mi duda En que me decían En el formulario Que llené En Google AdSense Me decía Que este Si no tenía IRFC Me iban a quitar El 30% De impuestos Entonces yo Esa era mi duda De que este Bueno si tenía el IRFC Pero no tenía Un régimen Que el régimen Este Depende cuánto Te van a quitar De impuestos Me parece que es así Entonces yo estuve Preguntando Algunas aquí De la comunidad O eso También estuve viendo Videos en YouTube Investigando sobre eso Pero la verdad es que Nadie supo decirme nada Y no encontré Ninguna información Sobre eso Entonces dije Bueno pues yo voy a meter Mi IRFC así Ya en mi primer pago Si veo que si me quitan El 30% de todo Este pues A ver que hago A ver que investigo Y si no pues Ya si no Yo la verdad que si me aventé Pues alay se va En ese entonces A las 4 semanas De que me enviaron Mi primer pin No me llegó Este Pero yo veía Que ahí se iba Acumulando Este El dinero A las 4 semanas De que no me llegó Volví a pedirlo Porque ahí te da la opción De que si no te llega En cierto tiempo Pues dice Volver a enviar Entonces yo le pedí Volver a enviar Me esperé 3 semanas No me llegó otra vez Le puse Volver a enviar Me esperé 3 semanas Y no me llegó Así 4 veces Intenté 4 veces Este Pero no El famoso pin Nunca me llegó Este Cuando Cuando ya tienes Los 4 intentos Y que no te llegó El pin Ahí en la aplicación Te dice que Te da la opción De llenar un formulario Entonces a mi Ya me daba la opción De llenar el formulario Y yo llené un formulario Que es bien fácil Es lo más sencillo Y ya nada más Contesté unas cuantas preguntas Me dijeron Que mandara Una foto De mi credencial Del INE Ahí te da Igual la opción De tomar foto Entonces Pues yo Le tomé foto La envié Y ahí me apareció Que Este Y ahí me apareció Dirección validada Entonces ya Este Pues ese paso Ya estaba Este Completado Empecé A monetizar La primer semana De junio Julio Agosto Septiembre La segunda semana De septiembre Fue cuando me llegó Mi primer pago Ahí si también Yo tenía duda Cierto Este No sé si Si alguna De ustedes Las que hacen Contenido Les pasó No sé Pero yo En mi En mi Aplicación De google Adcets Me decía Que yo tenía Tres mil Cien Ciento y tantos Pesos La verdad Que no me recuerdo Muy bien Este Cuando me llegó Mi primer pago Me llegó De mil Cuatrocientos Noventa y cuatro Pesos Me parece Este Entonces yo dije No puede ser Si me quitaron Muchos impuestos Casi la mitad O más de la mitad No Porque Primero la aplicación Me decía Que tenía Tres mil Cien Y nada más Me llegó El pago De mil Cuatrocientos Noventa y cuatro Este Y me metí A google Adcense Y me decía Que ahí tenía Mil Quinientos Sesenta Pesos O sea Como que estaban Ahí Y no me llegó El pago Completo Este Bueno A lo que yo sé Ahorita Es de que Esos mil Cuatrocientos Noventa y cuatro Fueron del mes De junio Y de julio Pero mis pagos Estaban retenidos Porque todavía No validaban Mi dirección Todavía no metía Una cuenta Del banco Entonces estaba Ahí el dinero Retenido Este Los mil Cuatrocientos Noventa y cuatro De esos dos meses Y es que en agosto Fue cuando yo hice El de más dinero Pero el pago De agosto Todavía no se iba A pagar Se pagaba Hasta Lo que yo hacía En agosto Este Me lo pagaban Hasta el Veintiuno De septiembre O sea Hagan de cuenta Que lo que ganas En junio Te lo pagan Hasta el Veintiuno De julio Lo que hagas En julio Te lo pagan Hasta el Veintiuno De agosto Lo que hagas En agosto Te lo pagan Hasta el Veintiuno De septiembre Entonces eso Fue lo que me pasó A mí Que yo tenía Ya en la aplicación De google AdSense Tres mil Cien pesos Pero lo que tenía Retenido Nada más Eran mil Cuatrocientos Noventa y cuatro Lo demás Era de un pago Del mes de agosto Pero que me lo tenían Que pagar Hasta el Veintiuno De septiembre Entonces por eso No me llegó El dinero Completo A mí me llegó Mi primer pago De mil Cuatrocientos Noventa y cuatro Y ya como a la semana Un poquito más De la semana Me llegó Los otros Mil Quinientos Sesenta A mí me quitaron Como ciento Diez pesos De esas dos Cantidades De impuestos La verdad que si No fue mucho También estoy muy contenta Chicas Muy feliz Muy agradecida Con todas ustedes Porque este Me llegan seguido Mensajes en mis videos De que ustedes me apoyan Con los anuncios Me apoyan viendo Los anuncios Que no lo saltan Este Y muchas muchas gracias En serio chicas Se los agradezco mucho No saben Qué bendición para mi familia Es este dinero Que nos está Llegando de YouTube Y veo el gran apoyo Que me hacen ustedes Y cada día Me apoyan más Porque aquí les voy a dejar Una captura de pantalla De lo que me han estado apoyando Y como mes a mes Me han estado apoyando más Muchas gracias chicas Muchas gracias Por tanto apoyo Que me han dado Entonces el dinero Que recibí ahorita En septiembre Fueron Tres mil pesos Más o menos Ya tomé alguna parte De eso La primer compra Que hice Fueron las tazas Para café Y el refractario Porque a mí me emociona Mucho Esas compritas Así como que Para la casa Me emocionan mucho En serio Yo si alguien Tuviera algún detalle Para mí Este Yo quisiera Que me regalaran Así cosas Para la casa De hecho Este No sé Cada vez que mi esposo Me dice que me va a regalar Algo así Yo le digo Ay regálame unos sartenes Regálame esto Y todo el otro Porque Es que a mí me emociona Más comprar cosas Para la casa Hasta que para mí ¿No? Bueno pues para mí También me emociona Pero me emocionan mucho Las cosas Las compras así Para el hogar Me emocionan mucho Aunque no compro mucho Por ciertas situaciones Pero me emocionan muchísimo Entonces este Pues fue lo primero Que compré Las tazas De ahí me gasté 380 pesos En esa compra Y ven que Les dije que el primer depósito Fue de 1494 Bueno pues agarré 380 para Para la compra De las tazas Del café Y lo demás Se lo copré A mi esposo Para la consulta De mi hijo Miguel No Si les dije Que ya les había Hecho el estudio A Miguel Y que todo Este Pues estaba bien Haciendo de los estudios Luego Luego hay que ir Con su doctora A que lo revise A que lo cheque Este Y pues lo copré Copré Para su consulta médica En serio Chicas Muchas muchas gracias Es de mucha bendición Esto que Que me apoyan En serio Muchas muchas gracias Se los agradezco Infinitamente Chicas Muchas muchas gracias En serio Este Bueno Y el 21 de septiembre Me llegó el otro pago De 1560 pesos Este Este todavía está ahí No me lo he gastado Pero igual Pero igual En videos Posteriores Pues les iré diciendo En que voy a gastar Ese dinero Más o menos Ya tengo pensado En que lo voy a gastar Pero ahí les voy a ir avisando En otros videos Bueno chicas Pues muchas Muchas gracias En serio Que cada Cada día Este Tengo más apoyo De ustedes En serio Que muchas Muchas gracias Se los agradezco Infinitamente Muchas Muchas gracias Chicas Es que no tengo palabras Para poder expresar Lo que siento De esta felicidad Tan grande Porque me gusta Lo que hago Me gusta Disfruto mucho 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 Lo que hago Entonces Este Pues tener Una Remuneración Por lo que te gusta Hacer Es algo Bien bonito Gracias Chicas En serio Mil Mil Gracias Bueno Este Nos vemos En un próximo video Chicas Muchas gracias Por haberme acompañado En este video Que el eterno Les bendiga Chicas